¿Cómo me veo? Como una cualquiera ¿Es la intención? ¡Sí! ¿Ya viste? ¡Me distració a mí! ¡Me distració a mí! ¡Una jarra de cerveza! ¿Por qué rechazaste a los otros? ¡Amigo! ¡Eres un maldito francés! Nací con el sonido de Pau Wells, entre otros lugares ¡Van a alargarse! ¡Es un desgraciado invés! ¡Estos caballeros están bajo mi protección! ¡Vienen con esta cualquiera! Nunca había visto a esta mujer en mi vida, aunque respeto y admiro su profesión ¡Estos caballeros pagan seis peniques y prefiero no tener que llevarlos a la casa! ¡Déjalos en paz! Y seguro te invitarán un par de rondas ¡Por supuesto! Sin embargo, si los caballeros quieren pelear, lo aceptaremos ¡Debo ser tan manso! Y permitir que un par de extranjeros con ropa de sodomita se larguen Bueno, tal vez una sanción ¿Una sanción? Oh, y seguro estos señores son capaces de una canción o dos ¡Toca algo! Sí, algo nuevo Hasta dos, si nos dejan en paz Una cancionita ¿Tiene algo para nosotros? Tengo algo para ti Lo aceptaré, cariño Es un extranjero de caballero ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mach weiter! ¡Gracias!